¿Qué es lo que me está pasando? Que estaba esperando este momento para vivir en plenitud, que siempre vives en plenitud la sexualidad, pero siempre estás con el tema de si te embarazas o no te embarazas y era como tener esa libertad y me sorprendí, ¿no? Y entonces estaba como muy enfadada y como frustrada, ¿no? De qué es lo que había pasado. Que luego todo vuelve a la normalidad, también quiero decir. Que luego todo vuelve a la normalidad. Así que, por favor, mujeres, tranquilas, que esto pasa. Hombres también, hombres, tranquilos. Hay que acompañar, claro. Hay que acompañar. Más que un hombre debería estar aquí escuchando para entender lo que ocurre. Es algo importante que no se hace y es comunicar. O sea, este tiempo es de comunicar, de comunicar a tu pareja, de comunicar a tu familia, de comunicar a tus compañeros, tus compañeros de trabajo, comunicar a la sociedad, porque es como estamos ocultas. Bueno, hoy día ya empieza a salir a la luz, ¿no? Nuestras vivencias. Pero sí es cierto que hay que acompañar y sobre todo decir, decir, pues mira, en este momento estoy así y lo vamos a pasar todos, ¿no? La culpabilidad. ¿Por qué sucede la culpabilidad? Porque, claro, pues a veces te sientes culpable porque si antes hacías tal cosa, por ejemplo, en tu vida sexual, ¿no? Pues es como que, pues ahora no tengo ganas, ¿no? Y a veces es como que me siento un poco culpable porque a mi pareja no estamos teniendo una sexualidad como la teníamos antes, ¿no? Bueno, pongo pareja como pongo que antes me ocupaba de una serie de cosas y que ahora no me ocupo porque no me apetece y entonces es como que me siento culpable de eso, ¿no? Pero que, vamos, culpabilidades fuera, por favor. Es un proceso tuyo de vida y que estás cambiando, te estás transformando. O sea, que culpabilidades fuera, que son, hay una losa encima de los hombros. Y la preocupación. ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué? Hombre, la preocupación ni siquiera la teníamos que tener nadie porque es una doble ocupación, una preocupación. O sea, me preocupo antes de ocuparme, ¿no? Entonces la preocupación, pues sí, nos sucede eso porque no sabemos lo que nos pasa, no sabemos hasta cuándo, si esto va a ser para siempre, porque también tenemos esa duda, ¿no? A veces cuando trabajo con las mujeres, ¿no? Porque piensas que esto va a ser así siempre y no es así. O sea, que es un ciclo, es algo corto. Bueno, corto. Como he dicho antes, la perimenopausia son de 2 a 12 años. Es un camino, es un camino que hay que llevarlo, iba a decir de la mejor manera y no. Hay que llevarlo en conciencia, decir, esto es una transformación mía, de mi cuerpo, de mi vida y me va a traer lo mejor. Y entonces, ¿qué es lo que...? ¿Me ibas a preguntar algo? Sí, iba, entiendo, por lo tanto, cuando dices que el periodo que puede llegar a durar 12 años, esto no significa que durante 12 años se experimenten todas estas cosas, ¿no? Es un proceso, ¿no? Y experimentarás unas u otras o a lo mejor casi ninguna, como dices tú, dependiendo de la persona, ¿no? Sí, 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 además es lo que he dicho anteriormente, ¿no? Que depende de tu conciencia corporal, de cómo te relacionas tú con tu cuerpo, depende de tu vivencia personal, depende en qué sociedad estás, depende tu filosofía de vida, de tu alimentación, depende de tantas cosas, lo que sí es que hay que vivirlo como algo normal, algo natural que te está sucediendo. Y es cierto que cuando tú compartes, cuando compartes con otras mujeres lo que te está sucediendo, es más llevadero, ¿no? Porque unas nos apoyamos a otras y además una le dice a la otra, pues mira, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, no te sientas incómoda, no te sientas mal, porque es cierto que a veces, vamos, yo lo digo desde mi experiencia, que era como, lo primero no me reconocía, no reconocía mi cuerpo y luego estaba como enfadada, ¿no? Porque era como, pero si yo antes no estaba así, yo no tenía este volumen de lo que sea, ¿no? Y yo antes me tenía otra, porque también es cierto que aquí pues hay momentos fisiológicos que te sientes muy incómoda y entonces te enfadas, te enfadas con tu cuerpo, pero al final tu cuerpo te está diciendo, oye, escúchame y préstame atención, es como, hasta aquí te he dado permiso de hacer lo que has querido, pero ahora te estoy pidiendo atención, entonces por favor, ocúpate de mí, entonces hay que vivirlo como eso, no de, ocúpate de mí. ¿Y qué podemos hacer para ocuparnos de nosotras? Pues vamos a crear unos nuevos hábitos, unos cambios de hábitos que vamos a crear salud. ¿Y cómo vamos a crear salud? Porque además estos cambios de hábito que vamos a crear salud es para cómo queremos vivir nosotras nuestros años que nos quedan, porque eso es un tiempo de adaptación del cuerpo y cómo queremos vivir el resto de nuestra vida. O sea, que no es, me pasa esto ya, sino, ¿cómo quiero seguir el resto de mi vida viviendo, no? Entonces vamos a hacer unos cambios de hábito para crear muy buena salud, un bienestar, una tranquilidad y una paz interior. ¿Y qué vamos a hacer? Importantísimo, cambios alimenticios, un tiempo para nosotras, para disfrutar y esto yo creo que es muy importante, ¿no? Una alimentación, el goce, el disfrute, un tiempo de introspección y un tiempo de estar con nosotras. Vamos a ver los alimentos saludables que podemos introducir en nuestra vida cotidiana, porque esto no es hoy lo hago y dentro de un mes ya se me ha olvidado, sino vamos a ir dando pasos poco a poco o paso a paso mejor. ¿Alimentos que nos van a beneficiar? Pues vamos a cambiar nuestra alimentación por unos alimentos saludables y que nos nutran para no tener carencias. Vamos a beber agua de calidad, eso es importantísimo. ¿Agua de calidad a qué te refieres? Por ejemplo, damos un ejemplo. El agua embotellada, pues no es la más adecuada y bueno, el agua de grifo tampoco, porque lleva mucho flúor. El agua embotellada, pues hay que ver qué aguas embotelladas, porque al final están embotelladas en unos plásticos, que eso va a contribuir a unos disruptores endocrinos que nos van a alterar nuestro sistema endocrino. Entonces, yo no voy a hacer aquí publicidad, pero yo tengo una máquina japonesa que tiene agua, aparte de agua filtrada, es una agua hidrogenada y bueno, yo estoy feliz con ese agua que bebo todos los días. ¿Cómo se llama? El agua kangen. Este es un sistema de enaji, de agua kangen. Vamos a implementar unos suplementos dietéticos, vitaminas y minerales que nos va a hacer falta en nuestro cuerpo, porque hay minerales que, aunque nos creamos que están en nuestra comida, pues no están en nuestra comida. ¿Por qué? Pues porque ya los sueros están desgastados y no nos nutre lo suficiente. Vamos, no aporta esos minerales que nosotros necesitamos. Vamos a tomar unas grasas saludables, porque antes era como, ay, las grasas que me engordan. No, 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 no. Hay que tomar grasa. Nuestro cuerpo necesita grasa. Nuestro cerebro necesita grasa. Aquí pongo unos aguacates, frutos secos, las semillas, los aceites. Aceites, por favor, de primera presión en frío, si es posible, que sean bio. Bueno, y los alimentos también, que sean, en la medida de lo posible, que sean biológicos. Tenemos alimentos que nos aporten fitoestrógenos. Vamos a consumir cereales de una manera moderada. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo va a transformar rápidamente esos hidratos de carbono en azúcar. Vamos a disfrutar de la comida sin culpas. O sea, si un día, pues me apetece tomarme algo que habitualmente no tomo y como que, ay, es que si me como esto parece que estás pecando, ¿no? Pues no, no. Comete lo que quieras en ese momento y disfrútalo. O sea, que estamos aquí para disfrutar. No estamos aquí para padecer, ¿no? Por eso justamente tú has hablado de hábitos. Si lo que recurrentemente haces es alimentarte bien, pues ya está. Si alguna que otra vez comes algo, pues no pasa nada, claro. Y vamos a intentar introducir en nuestra alimentación la proteína vegetal. Esto es lo que sí. Ahora, lo que no. Bueno, el azúcar refinado, bueno, eso ya tenía que estar eliminado de nuestras vidas y de nuestra sociedad porque es una droga. O sea, el azúcar refinado es una droga y nos lo meten en todo. En todo, en todo tenemos azúcar. Así que, por favor, mirar las etiquetas, mira lo que comes con conciencia. Otra cosa que no, los colorantes alimenticios y los saborizantes artificiales, por favor. Hace poco vi un artículo sobre los condimentos que se echan en la paella a los niños que luego están tratados de problemas cognitivos y es por el saborizante ese que se echa, el colorante ese amarillo y además lo ponen en el botecito. Así que la próxima vez que vayáis al supermercado lo miráis. Los transgénicos, ni qué hablar. Y eso de que comemos cualquier cosa porque es que no tengo tiempo o porque nadie le quiere y como sobra pues me lo como yo porque parecemos que es que somos las que vamos recogiendo y lo que no quiere me lo como porque, claro, no, de eso nada. O sea, somos diosas y vamos, para nosotras, igual que para nuestra familia, para nosotras también lo mejor. O sea, no nos andemos con migajitas. Otra cosa que hacemos a veces, pues ay, que no me da tiempo. Comer deprisa, de pie, de paso, lo que encontremos, nada. Eso no. Vamos a organizarnos y si me siento a comer en cualquier sitio porque no puedo llegar a casa, con tranquilidad. Aunque sea un bocadito, pero con tranquilidad. Sin horarios tampoco. O sea, tenemos que marcar nuestros horarios. Marcar nuestros horarios de comida. Y cenar tarde. O sea, no podemos cenar tarde. No podemos cenar tarde porque no vamos a hacer la digestión adecuadamente. Normalmente nos va a restar horas de sueño porque no vamos a poder dormir bien porque cuando estamos comiendo nuestra insulina va a funcionar. Y entonces el antagonista de la insulina es la melatonina. Entonces, si queremos dormir para generar melatonina no podemos estar con un pico de insulina porque es antagonista. Y entonces luego no dormimos. Entonces hay que cenar prontito. Estos son lo que no. Mover el cuerpo. Muy importante. No se trata de asfixiarte y decir, no puedo más. No. Hay que dar flexibilidad al cuerpo. Hay que mover el cuerpo para que nuestra energía se equilibre. Para mantenernos flexibles. Para la obsesionación de nuestros tejidos. Para producir endorfinas porque el ejercicio produce endorfinas. Vamos a tener una buena coordinación porque con los años podemos perder coordinación. Vamos a estimular nuestra microbiota que hoy día está de moda, nuestra microbiota. y vamos a tener un gasto calórico. O sea, si yo como regular y si encima no me muevo, pues claro, luego decimos que si nos ponemos de una manera o de otra. Sí, porque por bien que te alimentes y si tú no mueves el cuerpo es que vas a tener inconvenientes. Entonces, hay que mover el cuerpo. Tampoco hace falta ni ir al gimnasio y pegarte ahí la paliza. No, no. Porque además, o sea, hay que mover el cuerpo sin estresarlo. Vale. Te acuerdas tus circunstancias, ¿no? Claro, nada de estas modas locas de musculaciones excesivas porque sí, sino con atención, con coherencia a tu cuerpo. O sea, eso que dicen, no puedo más, pues no. Puedes hacer dos días o tres días ejercicio adecuado a tu cuerpo y claro, según vas haciendo ejercicio, pues te vas a sentir mejor y con ganas de hacer más. Es otro momento importante de introspección para pasar tiempo reflexionando que va a nutrir nuestro cuerpo y nuestra alma. Es muy importante estar con nosotras mucho. Aquí te vas a dar cuenta de quién eres y qué es lo que quieres para ti. Y yo recomiendo a las mujeres en este momento que quieres dejar ir. Sería importante, bueno, importante, sería adecuado, mejor decir que adecuado, que cuando empieces a notar algún cambio en tu cuerpo y en tu vida, que te compres un cuaderno muy bonito y que ahí empieces a escribir qué quieres dejar ir. Gracias.